Más que todo, hablando de pandemia, COVID-19, sabemos que es un virus que lamentablemente hasta ahora sigue cobrando vidas. Las mutaciones del virus todavía es un poco más alarmante, sobre todo en la población joven, que está causando más que morbilidad ya mortalidad. Y que en cuanto a la asociación de este virus con la diabetes, independientemente si es diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, está aumentando las tasas de mortalidad. Ya hay estudios demostrados a nivel en Estados Unidos, en Europa, que dicen que los pacientes que tienen diabetes tienen el doble de riesgo de fallecer por COVID comparado con los pacientes sin diabetes. Incluso está demostrado que en dos grupos con pacientes con diabetes, las personas que tienen un mal control de la diabetes también tienen un desenlace fatal comparado con los pacientes que tienen diabetes, pero con un buen control. Entonces, en la parte de diabetes sí es alarmante ese estado de mortalidad por COVID-19. Ahora, es muy importante esto en los pacientes con diabetes porque, así haya tenido un mal control metabólico por meses o por años, estamos a tiempo de empezar a corregir la diabetes, de empezar a corregir la glicemia. No importa lo que pasó hace 10 o 15 años con diabetes, es el momento ahora de controlarnos muy bien con el estilo de vida, con los medicamentos ya sean hipoglicemiantes orales o ya sea insulina, pero la clave es ahora, es a tiempo. Tenemos tiempo de controlar el azúcar hasta que la población tenga la oportunidad de vacunarse. Entonces, ese es el consejo. Sí, sí, tienen que tener mucho más cuidado. ¿Por qué razón? Porque la diabetes tiene que ser un buen estilo de vida, es decir, tienen que tener una buena alimentación. Punto número uno, actividad física y obviamente los medicamentos. El hecho de mantenernos encerrados, sí, disminuimos la actividad física y también no tenemos a veces la oportunidad de tener los alimentos necesarios para una correcta alimentación. Entonces, terminemos siendo vulnerables. El consejo es el siguiente. Si a usted le gusta hacer ejercicio, le gusta caminar, le gusta trotar. Puede salir, pero con las normas de bioseguridad, con su mascarilla, evitando espacios congestionados. Entonces, sí puede salir porque esa actividad física va a ayudar a controlar el azúcar. Y en cuanto a los alimentos, tenemos una gran variedad de hortalizas, verduras que podemos elegir en vez de los enlatados o harinas ya procesadas. Entonces, esos dos consejos son bastante claves. Y en cuanto a los controles los medicamentos y con su especialista, con el diabetólogo, no tenga miedo de ir a la consulta. Puede ir a la consulta siempre que tenga, repito, las normas de bioseguridad, su alcohol, su mascarilla y no hay ningún riesgo aumentado de contagiarse por coronavirus. Las personas con diabetes es un grupo vulnerable. ¿Por qué razón? Porque la hiperglicemia le pone a un paciente un estado de inmunocompetencia, o sea, bajan las defensas. Por lo tanto, está dentro de los pacientes que tienen que vacunarse, junto con las personas con sobrepeso, obesidad, cáncer o que estén utilizando medicamentos como quimioterapia o corticoesteroides. Entonces, sí, son un grupo privilegiado, digamos, por el riesgo de mortalidad, como lo había explicado anteriormente. Lamentablemente, no tenemos, digamos, un régimen donde que podamos tener vigente que todos los pacientes con diabetes se vacunen porque tenemos una escasez de vacunas. Entonces, lamentablemente, no tenemos esa prioridad en este tipo de pacientes. Sí, hemos tenido pacientes con COVID, con diabetes mellitus. Sobre todo, lamentablemente, hay personas que tienen diabetes controlada, pero cuando les da COVID, la diabetes empieza a descontrolarse. Y cuando se descontrola, empieza la enfermedad a ser mucho más agresiva. Entonces, gracias a Dios, hemos tenido algunos casos, sí, graves y otros casos no tan graves que han podido salir. Por lo tanto, nadie está exento de no padecer la, de padecer, digamos, COVID. Algo muy importante, sí, las personas adultas mayores con diabetes necesitan el apoyo de los familiares para que siga chequeándose por el médico de cabecera, ya sea su diabetólogo o médico general o endocrinólogo. Por lo tanto, como son personas adultas mayores, hago un llamado de atención a la población para que le ayude a sus pacientes o familiares a acudir a su médico para controlar muy bien el azúcar y no quedarse en casa por miedo a contagiarse. Porque el hecho de quedarse en casa y no acudar donde el médico hace que aumente la hiperglicemia y eso le pone en un estado de vulnerabilidad, como lo hablo.